Del cielo bajo un lucero con alas y con motor Su fuerza levantó polvo que hasta la lumbre apagó Con acento colombiano un saludo se escuchó La mano de un mexicano un portafolio le dio Con billete americano varias pacas de a millón Se cierra el trato mi hermano el polvo está en el avión Viene en roca cristalina la cantidad que ordenó Si el mercado es exigente complacido serán hoy Y el cartel que la fabrica le ha estampado un escorpión Las trocas se achaparraron vacío quedó el avión De abrazos se despidieron me saludas al patrón Y por su lado se fueron el área sola quedó Las huellas de aquellas llantas el viento ya las borró El desierto de Chihuahua de todo esto se enteró Miró elevarse el lucero y en el cielo se perdió Lo curioso de la escena es que vistían color negro Con iniciales doradas de las cinturas del cuello De todo esto no pregunten vive más quien sabe menos